Nosotros, Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Comando de Zona Número 53 Sucre, juramos lealtad rotunda y absoluta a nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros y a nuestro General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Rechazamos rotundamente las acusaciones realizadas por el Gobierno Imperialista Norteamericano en contra de Venezuela. Igualmente, creamos conciencia a la ciudadanía para evitar la propagación del COVID-19. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre, traidores nunca!